Estoy yendo a 200 cortes WRC Me gusta su estilo y su cara puta también Dice que le encantó y eso yo ya lo sé Esos ojos se le ven Faster como Rally, Rally Me gusta su body, body Me gusta su estilo, cara y linda Baby, I love it, love it Faster como Rally, Rally Me gusta su body, body Me gusta su estilo, cara y linda Baby, I love it, love it Nos conectamos tan bien como si fuera El Bluetooth le gustan las pastillas Colores, Lady Tech, Multifruit Cuando ella sale conmigo No mira ni el phone Lo pone de modo avión, yeah Tu ropa y Benchy Me gusta como Racco Y na con la Valencia Si me escuches a tus amigas Quieren lo mismo que ti Quieren copiarte pero mami Tú eras auténtic, baby Tú eras auténtic Guadalo, eramos en el pantalón Conmigo se ve mejor Tamo' rollin' rollin' en el medio del centro Yo guardo los racks en el beso Hay don't need a no other row Hay muchos criticando y eso a mí me sube el ego Estoy yendo a doscientos cortes WRC Me gusta su estilo y su cara puta también Dice que le encantó y eso yo ya lo sé Sus ojos se le ven Faster como Rally, Rally Me gusta su body, body Me gusta su estilo, cara y linda Baby, I love it, love it Faster como Rally, Rally Me gusta su body, body Me gusta su estilo, cara y linda Baby, I love it, love it Y salimos ready for the night No me importa lo demás Y viviéndome en mi vida Y no miro para atrás Esa piba es exótica Es media diabólica Flexi a la money Hasta en las historias y el Instagram Uh, baby, vámonos Hago ciento en el Rolls Royce Hay muchos criticando Pero bebé, soy el mejor Una pill, doble, capella Salta mi habitación Tío volando tanto Que me siento como no está Lleganme esa calvaza Preguntando dónde está Quiero encontrarme Pero no lo puedo lograr Esa bitch me hace volar Te bajó toda la estrella Por favor, beba, no piénsense En mi mano a soltar Estoy yendo a doscientos Cortes doble BRC Me gusta su estilo Y su cara puta también Dice que le encantó eso Yo ya lo sé Sus ojos se le ven Faster como Rally, Rally Me gusta su body, body Me gusta su estilo, cara y linda Baby, I love it, love it Faster como Rally, Rally Me gusta su body, body Me gusta su estilo, cara y linda Baby, I love it, love it I love it, do I Yeah, 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 yeah La casa y tu, fuck la shit, bebe Wow, qué pasó, bro Estamos chillin' chillin' contándolo fue abajo Me grita una vampira diciendo que soy su bacho Yeah, y que la lleve para el cuarto Y dice, Uri, unstap, U-Uri, unstap Dice que a la voz sentí cosa fenomenal Y dice, Uri, unstap, U-Uri, unstap Dice que a la voz sentí cosa fenomenal Yeah, 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 yeah Me llamo' la A3M Yeah, me dice que quiere volver a verme Wow, con la mirada nos comemos Yeah, y la tensión para el tiempo Wow, wow No sé qué pasó Estamos chillin' con tu ho, conmigo mejor Anda diciéndome que le gusta como soy yo Que no tengo tus actitudes de bobo De bobo Y le gustan to' mis flows Yeah, le gusta que sea como soy No tengo que copiarme de uno a tres Porque yo tengo mi estilo y ella no Entro a la hija de historia con mi tema Ella está formando líneas con tarjeta Al spray le pone un jarabe violeta Y ella conmigo se pone coqueta Y me dice que no pare que le siga Trae mediana vampirita Le gusta como le recito poesía Yeah, no le importa lo que digan Wow, qué pasó, bro Estamos chillin', chillin' Contando los fo'jo O me grita una vampira Diciendo que soy su bacho Yeah, y que las lleve para el cuarto Y dice, ori, un, stop P-p-uri, un, stop Dice que la voz son threatened Cosa fenomenal Y dice, ori, un, stop P-p-uri, un, stop Dice que la voz son threatened Cosa fenomenal Yeah, yeah En tu vida Se ve un corazón con mi nombre En tu vida Se ve un corazón con mi name En tu vida Se ve un corazón con mi nombre En tu vida Se ve un corazón con mi name Tu no lo ocultas bien Se hace lo difícil Pero conmigo no lo ve Dice ok, ok, ok No lo puede creer Cada día que pasa Está siendo mejor que el ayer Su labio color carmesí Si le propongo algo Dice que sí Guarda mis temas en su playlist Todo lo que le dije Le prometí Y le gusta fast, fast No jode con los demás Ya mueve la money Mientras se pone a fumar Y no le importa más nada Ya tiene algo que mata Y si algo le molesta Pues le dice bye bye Baby, logro ver tus intenciones En tu vida En tu vida está el inicial de mi nombre Quieres ocultarlo pero no tiendes en donde Me gusta como te pones en la noche Uh, yeah, tengo una pica y la sube a la historia Uh, yeah, dame otra piba y el pasto y de colores Uh, yeah, dame otro kiss Quiero ver tu dosis Dice, ella si no está conmigo no puede dormir En tu vida se ve un corazón con mi nombre En tu vida se ve un corazón con mi name En tu vida se ve un corazón con mi nombre En tu vida se ve un corazón con mi name Name, name, name Tú no lo ocultas bien Se hace lo difícil Pero conmigo no lo he Dice, okay, okay, okay No lo puede creer Cada día que pasa Está siendo mejor que el ayer Tú quieres disimular Pero no te sale más Siempre me mandas un mensaje Que te vaya a buscar Y que no puedes esperar No me paras de nombrar Está buscando una forma De mi cora de cifrar Me dice que no digas nada Hey, baby, no seas mala Me candila con su mirada Se le vela conmigo, habla En tu vida se ve un corazón con mi nombre En tu vida se ve un corazón con mi name En tu vida se ve un corazón con mi nombre En tu vida se ve un corazón con mi name Name, name, name Tú no lo ocultas bien Se hace lo difícil Pero conmigo no lo he Dice, okay, okay, okay No lo puede creer Cada día que pasa Está siendo mejor que el ayer Que el ayer Que el ayer Uh, qué fue lo que pasó No lo entendí Me llamó tu ho y le respondí Estoy tirando todo esto y no lo escribí Bicho eso fue de free, yeah, no lo escribí Que fue lo que pasó, no lo entendí Me llamó tu ho y le respondí Me llamó tu ho en San Valentín Estoy tirando todo esto y no lo escribí Bicho eso fue de free, yeah, no lo escribí Me miro al espejo y estoy en mi pick Llego al parito y todo mirando hacia mí Me da mentira, da vuelta por la medicin Por la medicin, yeah Salgo con los homies Me llama tu bacho, don't call me Salgo con la 40 Si me matan, me pidan what it, yeah La mente es nublada Me llama tu bacha acostada Me llama drogada Diciendo que ya está cansada de él Bla, bla, bla Dice que estando con él no siente maná Ella dice que de mí quiere un poco más Me manda mensaje que la vaya a buscar Que no puede esperar Yeah Uh ¿Qué fue lo que pasó? No lo entendí Me llamó tu ho y le respondí Estoy tirando todo esto y no lo escribí Bicho eso fue de free, yeah, no lo escribí ¿Qué fue lo que pasó? No lo entendí Me llamó tu ho en San Valentín Estoy tirando todo esto y no lo escribí Bicho eso fue de free, yeah, no lo escribí Vámonos, pa' la habitación Vámonos, pa' la habitación Vámonos, pa' la habitación Necesito otra home-off Baby, you know Fumo solo con vos Están hablando mucho pero ninguno nos frena Vámonos, pa' la habitación Estamos rollin', 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 no necesito otra home-off Baby, you know Solo fumo con vos Solo fumo con vos Nos hemos escondido pero siempre a día se entera Baby, te quiero, son mis babichs Guay, que entrega a mí, baby, I like it Ven, baby, te invito a montarte en mi spaceship Tú solo dime y no vamos aquí Yeah, yeah, gotas sangrase a nuestros cuerpos No hay plan B, por eso es adrenalinico Pa' que te ya toman ansiolíticos Mentis y te dije hay nunca había ni more Son alfón, tres AM y un blon Me gusta tu carita y más si no traes makeup You know, let's go, baby, you know Llega un mensaje al día pero ya no contesta Wow, wow, don't worry si no estoy Uh, yeah, molly dentro de un vaso alcohol Uh, fuck that shit, murmulla mi enemy Pero, baby, sabe que eso ya no me molesta Vámonos, pa' la habitación Tamo rollin', rollin', no necesito otra homa Baby, you know, fumo solo con vos Están hablando mucho pero ninguna nos frena Vámonos, pa' la habitación Tamo rollin', rollin', no necesito otra homa Baby, you know, solo fumo con vos Los hemos escondido pero siempre a los enteros Yeah, yeah, hablan mierda por internet Pero cara a cara de esos nunca se hacen ver Ella me dice que siempre se siente bien Pero fuimos Philly pa' bajarle a tres Uh, las estrellas dibujan nuestras iniciales Todos sabíamos que era algo aparte Yo no quisiera desilusionarte Pero capaz llegué un poco tarde Uh, no miran mal Ya no me siento igual Todo esto me cansa Uh, no miran mal Ya no te siento igual Pero no me importa Vámonos, pa' la habitación Tamo rollin', rollin', no necesito otra homa Baby, you know, fumo solo con vos Están hablando mucho pero ninguno nos frena Vámonos, pa' la habitación Tamo rollin', rollin', no necesito otra homa Baby, you know, solo fumo con vos Los hemos escondido pero siempre a los enteros La habitación Desde la habitación Antigua Trabajamento Trabajante